Bueno, como miran a la pantalla que tengo atrás de mí aquí, hoy estamos empezando un nuevo libro. Como ustedes saben, que vienen al servicio de inglés, estamos un poquito atrasados aquí en el libro de, en el servicio de español. Estamos ahorita en el capítulo 1, verso 7 y 8 en inglés, y hoy vamos a cubrir el capítulo 1, verso 1, en esta nueva serie donde vamos a mirar el libro de Efesios. Este libro es un libro rico en teología, está lleno de sabiduría, está lleno de cosas que a veces como creyentes tratamos de no investigar mucho, pero son cosas que son importantes para que nosotros investiguemos, para que escudillemos las palabras y que vamos a mirar aquí. Unos pastores y teólogos han dividido este libro en tres partes y lo han dividido en estas tres partes, sentar, parar y caminar, sentar, parar y caminar. Los primeros dos capítulos se tratan de sentar, o sea, oír lo que el Señor tiene que decir. Los siguientes dos capítulos hablan de pararse y luego los últimos capítulos, dos capítulos, hablan de caminar, o sea, de aplicar la palabra de Dios. Y si conocen a Pablo, porque sé que sí estaban aquí para el libro de Galatas, también otro libro que tenía mucha teología en los primeros capítulos, saben que Pablo escribe así, de esa manera, o sea, empieza con las cosas más profundas de la fe y después de eso se mueve a la aplicación de la palabra de lo que acaba de enseñar y todo. No solo información, sino transformación. Los capítulos cinco y seis están enfocados en la familia, hablan del matrimonio, de la responsabilidad del marido y de la mujer, pero el capítulo seis habla de la guerra que tenemos, una guerra espiritual y cómo ponernos la armadura de Dios. Un pasaje, un capítulo muy interesante y muy importante para que nosotros podamos escudriñar. Pero hoy vamos a mirar el capítulo uno y se trata mucho de teología, se trata mucho de cosas que a lo mejor no son cosas que nos dicen, ok, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto de esta manera, sino son cosas que tenemos que creer en nuestro corazón y mentalmente también, decir sí, amén a estas cosas y solo pasar un tiempo en aprendiendo estas cosas. Sí, claro, yo siempre tengo puntos o si tengan sus lápices o plumas o sus teléfonos, si toman notas, voy a tener ciertos puntos de aplicación, siempre tengo estos puntos o si va a haber eso, pero sí es mucho, son muchas cosas que a veces pueden ser medio llenas espiritualmente. Por eso hoy nomás me quiero enfocar en un verso, el primer verso que vamos a leer aquí en el capítulo uno. Y muchas veces leemos estos versos y decimos, bueno, pues aquí no hay nada. Pablo nomás está diciendo un simple saludo, hola, soy Pablo, un apóstol de Dios, ¿verdad? Pero hay más aquí, hay más que el simple saludo. Esto es importante de entender y es lo que vamos a mirar hoy en este mensaje. Vamos a mirar como Pablo nos está dando todo un mensaje simplemente en decirnos su nombre y decirnos su llamado. La serie, como miran detrás de mí, se llama Tú más Jesús. Tú más Jesús y tenemos identidad. Y de eso se va a tratar este mensaje y básicamente toda la serie se trata de la iglesia y cómo Dios tiene un plan para la iglesia de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo corporal que somos nosotros, la iglesia de Jesús. Hay diferentes denominaciones, hay diferentes nombres para iglesias cristianas, pero todos somos parte del cuerpo corporal de Jesús. Somos las manos, la boca y los pies de Jesús aquí en la tierra. Mientras que no está él. Y el libro de Efesios habla mucho del propósito de la iglesia. So hay que abrir una oración y hay que empezar. Señor, te damos gracias otra vez por tu palabra, por las alabanzas que te pudimos dar hace unos momentos. Pedimos, Señor, que nos ayudes a estudiar esta tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy lo titulé, Identifícate. Identifícate. Y lo titulé de esa manera, lo llamé de esa manera porque hoy vamos a enfocarnos en nuestra identidad en Jesús, nuestra identidad en Dios, nuestro llamado. En específico, vamos a mirar como Pablo tenía su propia identidad aparte de Dios y luego en Cristo. O sea, Pablo era una persona totalmente diferente antes de que conociera a Cristo. Cuando conoció a Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo lo halló a él, porque él era el que estaba perdido, hubo un cambio drástico, una identidad nueva que tuvo en Jesús. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la identidad del creyente, la identidad de la persona. Y esta palabra de identidad, este tema, mejor dicho, es algo que ha estado teniendo mucha popularidad hoy en día. O sea, mucha gente hoy leo, miro en las noticias y en Facebook también, hay mucha, están hablando mucho de gente que quiere ser de una diferente identidad. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, yo me identifico como mujer, lo que voy a hacer es me voy a vestir como mujer, me voy a pintar la cara como mujer y voy a hablar y actuar de una manera femenina. Y gente, eso no es algo salido de una película, es la realidad. Hoy en día es lo que está pasando y mucha gente lo hace. La gente se está identificando con el sexo opuesto. Hoy es conocido como transgenderism. No sé la palabra en español, pero es lo que está pasando hoy. Y no solo pasa de esa manera, hay gente que dice, pues yo me identifico como una persona, puede que yo sea, no sé, latino, pero me identifico como una persona africana. Y hay gente que es así también, no para en el sexo, sino también hay gente que actúa de diferentes maneras y quiere ser de diferente tipo de persona. Y hasta hay gente que dice que son perros y cosas así, ¿verdad? Y no es algo fuera, como les digo, de una película. Pero, ¿por qué les digo esto? No les digo esto porque quiero hablar de esas cosas necesariamente, pero les digo esto porque en el ser de la persona, del humano, la persona creada en la imagen de Dios, hay como un hambre de ser más, un hambre de ser la persona que todavía no somos. O sea, en el creyente, antes de que sea creyente, mejor dicho, hay un apetito. Yo tenía un apetito de ser alguien que no era todavía. Yo tenía un apetito, tenía un vacío y lo trataba de llenar con otras cosas y me vestía de algún, de una, trataba yo pues de ser una persona que no era. Y muchas veces podemos tratar de tener una identidad que no es nuestra identidad y no hallamos el propósito verdadero hasta que hallamos nuestra identidad en Jesús. Y hoy vamos a mirar a Pablo y como él halló su identidad en el Señor. ¿Saben? El Señor nos quiere, Dios nos ama, Dios es amor, es muy verdad eso, pero también Dios nos quiere que cambiemos, que seamos diferentes, que seamos semejantes a su Hijo Jesús. Romanos 8, 29 nos dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. La palabra es muy clara, quiere que nos identifiquemos con su Hijo, que seamos transformados a la imagen de Jesús, o sea, que seamos como Él. Segunda de Corintios 3, 18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Otra vez miramos esta palabra transformación y el ser diferente. Sabemos que el ser diferente es algo clave, algo que Dios quiere que seamos, pero no que nos identifiquemos con necesariamente otras personas, sino que seamos más y más como Jesús mientras vamos creciendo en la palabra de Dios. Más de esto ahorita, hay que leer el verso aquí donde dice Pablo, empezamos con la palabra, el nombre del autor que viene siendo Pablo, y les quiero dejar saber que Pablo en este momento está en la cárcel, pues está detrás de unas rejas, está encerrado en Roma y él está escribiendo esta carta, es su primera epístola a las iglesias, detrás de una reja, está encerrado, pues básicamente, y él está escribiendo siendo un cautivo, pues en un lugar. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, el verso 1 es muy básico, puede que lo tomemos como un simple saludo, nos dice quién es el autor, nos dice a quién le está escribiendo, le está escribiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, en esta región, pues, de Éfeso. No necesariamente tiene que ser una cierta iglesia en Éfeso, sino varias iglesias en esta región que les estaba escribiendo. Bueno, hay que empezar con Pablo. Esa es la primera palabra que leemos, Pablo. Y muchas veces yo lo que hago, yo pienso muchas veces y hago este error, pues, que cuando estoy hablando con un grupo de personas, yo porque sé que porque conozco a algunos de ellos dentro del grupo, que saben, que conocen lo que estoy diciendo, no doy mucha historia detrás de la persona o del tema del que estoy hablando, pero es mejor explicar y decir un poco de esa persona, porque no todos sabemos o conocemos a Pablo. Es importante saber quién es él y un recordatorio es importante también para los que ya sabemos quién es Pablo. Pablo, ¿quién era este hombre? Como les dije anteriormente, Pablo no siempre era Pablo. Pablo era Saulo. Saulo, que era un hombre religioso, era un hombre judío, era un hombre que no era amistoso, no era un simpatizante a los cristianos, no estaba buscando de ser amigo con los creyentes. Él estaba ahí, Pablo estaba ahí, cuando el primer cristiano que fue apedreado, que fue matado, pues, él estaba ahí cuidando la ropa de los demás judíos que lo estaban apedreando. Pablo estaba ahí, Pablo era uno de los judíos presentes, mientras que Esteban, en Hechos nos dice, le dio el mensaje, predicó un mensaje a estos judíos religiosos. Número uno, sabemos que Pablo era un judío religioso. Sabemos que Pablo estaba yendo a lugares, era una persona muy prominente, él era muy estudiado, era una persona que, no sabemos, yo me imagino que sí, la palabra trata de decirnos que sí, en un tiempo estaba casado, habla de que él tiene un sobrino después en Hechos, capítulo 15, me imagino, pero lo que sabemos de Pablo es que era una persona que odiaba a los creyentes, quería sacarlos, deshacerse de ellos. Él buscaba destruir iglesias, buscaba causar que creyentes blasfemaran el nombre de Jesús, que negaran a Jesús. Él votaba para que sean arrojados a la cárcel y muchos fueron asesinados también. O sea, Pablo no era una persona amistosa, era un judío religioso. Él perseguía a la iglesia. Y leyemos que Pablo buscó, persiguió a la iglesia hasta Damasco. Pablo persiguió a la iglesia hasta Damasco, que viene siendo Siria hoy en día. Y Pablo, mientras que perseguía a la iglesia, que iba en busca de atrapar a cristianos en otra ciudad, que no era Jerusalén, iba en busca de ellos, Jesús se le apareció. Puede que conozcan esa historia. Está en Hechos 9. Bueno, Jesús lo enfrentó y le dio una lección en identidad. ¿Saben? La primera cosa que Jesús le enseñó a Pablo era acerca de identidad, de quién era Jesús. Noten, en Hechos 9, 4, Jesús le dice a Saulo esto. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Jesús se le apareció, acuérdense que ese es Cristo el resucitado. Estaba en su cuerpo resucitado, glorioso, estaba brillante, y Pablo podía oír esta voz y podía mirar una luz muy brillosa. Bueno, Jesús le dice a este hombre, ¿por qué me persigues? Dice, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo. Y es interesante que le dice eso a Jesús, porque Jesús no pregunta cosas que no sabe la respuesta. O sea, Jesús lo sabe todo. Cuando Jesús le preguntaba cosas a sus discípulos, no era porque no sabía la respuesta, sino porque le estaba enseñando algo a los discípulos. Bueno, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y es interesante porque Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero lo que Jesús le está enseñando aquí es que la iglesia, él se identifica con su iglesia. Como les dije al empezar, nosotros somos el cuerpo de Jesús aquí en la tierra. Y por eso, apropiadamente, él le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y aquí miramos que esta lección era una lección de identidad. Me imagino que Jesús quería que este hombre, Saulo, que él sabiera, que él supiera que Jesús se identifica con su iglesia antes de que Saulo mismo se pudiera identificar con la iglesia de Jesús también. Eso es una cosa muy importante de reconocer. Otra cosa que sabemos de este hombre, Saulo, es que ya después que aceptó al Señor, ya después que se arrepintió, ya después fue conocido como Pablo. Fue conocido como Pablo. Puede que sea verdad que Saulo haya sido su nombre hebreo y Pablo haya sido su nombre griego o romano, si le quieren poner así. Uno se identificaba más con los judíos y el otro era para identificarlos con los griegos y con los romanos. Pero lo interesante es que he notado que en el nombre de Saulo y Pablo haya cierto significado. O sea, cada nombre tiene un significado. El nombre Saulo quiere decir deseado. Deseado. Y el nombre Pablo quiere decir pequeño o poco. Él se fue en su vida. Sus nombres ilustran lo que estaba pasando en su vida. Saulo era una persona pedida o deseada, pero Pablo era una persona pequeña o poca. Y eso miramos que Dios hizo en su vida. Saulo salió de un lugar donde era alguien. Estaba yendo a lugares en su vida. Nadie lo persiguía a él. Él era el que persiguía a la gente. Y gente quería ser como Pablo. Saulo, me imagino, había estudiado debajo de Gamaliel, que era otro profesor muy conocido y pedido y todo eso. Pero después de que conoció a Jesús, su nombre ya es referido como Pablo en la Biblia. La mayor parte es Pablo el apóstol, no Saulo el fariseo o nada de eso. Pero Pablo quiere decir pequeño. Y sí o no es cierto que Pablo fue un hombre que fue humillado. Tuvo que entrar a esta misma ciudad que estaba persiguiendo a los cristianos de la mano porque ya no podía ver. Y solo a un niño lo llevas de la mano a un lado. O sea, lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo o Saulo, si le quieren decir así, es que lo estaba humillando, le estaba quitando ese orgullo. Y es lo que Dios tiene que hacer nosotros también si los va a usar. Tiene que quitarnos esa idea de que somos alguien, de que somos pedidos o que me están esperando, que gente está aquí para verme. No, no, no es cierto. No somos deseados o pedidos, sino somos pequeños y poco. Y es la manera apropiada, la manera humilde de mirarnos, de tener esta actitud para poder ser usados por el Señor. Y es algo importante de reconocer, me imagino, de reconocer. Porque pequeña gente tiene grandes llamados. Pequeña gente tiene grandes llamados. O sea, lo que me refiero es que cuando yo digo, ok, no se trata de mí, Señor, se trata de ti, no se trata de mi popularidad. Ya saben la palabra. No se trata de mí, sino de ti, Señor. Después de eso, Dios puede empezar a trabajar en nosotros y hacer lo que quiera hacer. Por eso, cuanto más pequeño nos hagamos, más grande el llamado se convierte. Y no sea que el llamado esté chiquito, o sea, pues yo no predico, yo nomás saludo a la gente que entra a la iglesia, son mis llamados pequeños. No, el llamado de cualquier cristiano es un llamado grande y no empieza aquí en la iglesia y no se acaba fuera de la iglesia tampoco. El llamado está en la iglesia y está fuera de la iglesia y está en todos lados donde nos encuentremos. Todos tenemos un llamado y puede que cambie en diferentes lugares, pero el llamado es grande siempre, pero muchas veces no lo miramos. Bueno, pues yo tengo un llamado pequeño porque nomás tengo una iglesia pequeña, o yo tengo un llamado pequeño porque nomás estoy cuidando a una persona o disipulando a alguien más, o nomás tengo un hijo o una hija. No, no, tenemos un llamado grande, pero cuanto más pequeño nos hagamos, más grande el llamado se convierte, convierte, más grande el llamado se convierte. Y es lo que miramos con Pablo, su identidad era diferente y ahora era una persona que no era pedida. Ahora, sí, es cierto, lo estaban buscando, los judíos estaban buscando a Pablo, pero no porque querían que les enseñara algo, sino lo querían matar. Querían matar a Pablo, se tuvo que escapar de esta misma ciudad donde iba él a perseguir cristianos, se tuvo que él escapar en una canasta, lo sacaron de esta ciudad en una canasta. Básicamente, de este momento en adelante, Pablo ya él era el perseguido. Y es un llamado que sí, iba a sufrir mucho en su llamado y Dios nos dice eso en su palabra. Pero Pablo no lo deshizo, no se deshizo de su llamado, sino lo aceptó y siguió en su llamado, aunque haya sido algo que pusiera a Dios enfrente y nosotros atrás del Señor. Eso es importante entender eso, tener esa humildez en nuestras vidas, que nuestro mundo, nuestra comunidad, se haga chiquita. Cuando lo demás se haga chiquito en nuestras vidas, Jesús se hace más grande. Y no es que Dios no es grande por sí mismo, Él ya es grande, no lo podemos hacer más grande de lo que es, pero en nuestras vidas, cuando nos hacemos al lado, cuando decimos, ok, mi trabajo, mis hobbies, mis preferencias, la novela, lo que sea, esto es pequeño comparado con el llamado que Dios tiene para mí. Cuando veamos las cosas así, vamos a mirar esta transformación y vamos a mirar que las puertas se van a abrir más y más para cumplir el llamado del Señor en nuestras vidas. Y eso yo lo he mirado en mi vida también, pero no fue hasta que tú, hasta que dije, ok, voy a poner al lado, voy a poner al lado estas otras cosas y voy a dejar que el Señor tome el lugar número uno en mi vida, porque otra vez como miramos, cuanto más pequeño nos hagamos, más grande el llamado se convierte. Y eso lo miramos en la vida de Pablo aquí. Como el llamado de Dios en sus vidas, puede que el llamado de nosotros en nuestras vidas sea algo que quita la atención y no traiga algo que nos distraiga, pues de las cosas que no realmente importan. En la palabra, en mi conocimiento simple de la palabra, he notado que el llamado Jesús es un llamado directo, es un llamado que dice, ok, si me vas a seguir, no puedes regresar a donde estabas antes. Si de veras me vas a seguir, tienes que seguir adelante y no voltearás atrás. Y eso es lo que miro continuamente en las Escrituras, en Marcos 8.36, miramos estas palabras profundas, donde el Señor dice que, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Y obviamente esto es algo con la atención o directado a una persona que no conoce al Señor, pero también le está hablando a sus discípulos aquí. Y es importante que como creyentes conozcamos esto, porque ¿de qué sirve ser alguien en este mundo, ser conocido, ser popular, tener tantos juguetes o la casa de dos pisos con la alberca atrás y todo eso? ¿De qué sirve todo eso si nos va a costar una vida victoriosa en Jesús? Y es lo que miro aquí, porque si nuestra alma de veras pertenece a Jesús, como Pablo, su alma ahora ya no era Saulo, ahora Pablo, ya le pertenecía al Señor y el llamado le pertenece al Señor también. ¿Sí saben eso? Cuando el Señor nos compró, cuando Él nos salvó, también nos dio un llamado y nosotros le pertenecemos, pertenecemos a Él. Y si nuestra alma le pertenece a Él, entonces debe haber una dirección que esté de acuerdo a la dirección de Jesús. Tenemos que estar al tanto de lo que Jesús nos llama a hacer. Aquí está nuestro siguiente punto. El alma elige donde el pie dirige. El alma elige donde el pie dirige. Fácil de acordarse, pero es cierto, el alma elige donde el pie dirige. O sea, si hay algo que cambió dentro de mí, si yo de veras conozco a Jesús, si de veras esto de todo esta, esto lo que dice la palabra del Espíritu Santo y de que Jesús me salvó, si esto de veras pasó en mi corazón, entonces ya ahora el que dirige no es el cuerpo, sino el espíritu, sino el alma dentro de mí que está dirigiendo. El alma dentro de mí, la persona, nuestra verdadera identidad, esa persona es la que está diciendo ¿para dónde se van a ir mis pies? ¿Para qué dirección voy a ir? ¿Verdad? Por eso, porque el alma elige donde el pie dirige. Es mejor parar de decirle a Dios qué queremos que Él haga con nosotros. En vez hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú hacer con mi alma? ¿Qué quieres tú hacer con mi vida? Y cuando oremos de esta manera, cuando nos rindamos de esta manera, vamos a mirar que el Señor nos va a poder usar de una manera más grande, una manera que va a levar la gloria a Él y vamos a estar satisfechos, vamos a estar contentos en un sentido porque vamos a poder ser usados por Él de una manera más grande de la que ya estamos en este momento, porque el alma elige donde el pie dirige. Miren donde Pablo se encuentra. Él no escogió esta vida, él no escogió estar detrás de la... Él no escogió estar encerrado en una cárcel, pero ahí es donde se encontraba. Muy fácil lo podrían haber sacado de este lugar si hubiera negado a Jesús, si hubiera dicho, ok, ya no voy a predicar el Evangelio, haya su libertad y se puede regresar a Jerusalén y hacer lo que quiera. Pero no hizo eso porque él estaba contento en el camino que el Señor le dio y es importante reconocer eso. Es importante ser la persona que Dios quiere que seamos. Yo no soy la persona que yo era antes y ustedes no son la persona que era antes. Gloria a Dios que no somos las personas que fuéramos antes. Definitivamente no estuviéramos aquí. Si estuviera vivo, yo no estuviera aquí, estuviera en otro lado también. Y esto miramos aquí. Es importante reconocer esto, que lo que vamos a hacer en el Señor lo tenemos que hacer caminando en la identidad que el Señor nos ha dado, caminando en los zapatos, en las sandalias, en los pantalones que el Señor nos ha dado a nosotros mismos para caminar el camino que está frente a nosotros. Recuerdo que una historia donde una señora se puso en una dieta y ya eran como unos dos, tres días en su dieta. Había parado de comer ciertos alimentos, estaba corriendo más y todo eso. Y un día se estaba poniendo unos pantalones, unos pantalones viejos. Se ponen los pantalones y se los aprieta aquí, se pone el zipper para arriba y se cierran bien. Y durante este tiempo se está mirando en el espejo y se pone bien feliz. Dice, wow, ya me quedan los pantalones otra vez. Y corre, corre hacia donde está su marido. Le dice, Jorge, vamos a decir que se llama Jorge, Jorge, mira, ya me quedan mis pantalones viejos y nomás he estado en dieta por tres días. Y el esposo pausa un poco y luego le dice, mija, esposa, mi amor, esos pantalones son míos. Y se da cuenta pues que no eran sus pantalones. Y muchas veces caminamos en la vida de esa manera tratando de ser otra persona o en los zapatos de alguien más o los pantalones de alguien más. Simbólicamente, obviamente, tratando de ser alguien que no somos y tratamos de hallar un tipo de gozo en eso, pero no es un gozo verdadero, es un gozo falso. Yo no puedo ser aquel pastor, yo no puedo ser aquel padre o aquel hijo, sino tengo que ser la persona que Dios me llamó a ser. Y así Pablo también era. Ya no era Saulo, pero él tenía que ser el apóstol que el Señor le había llamado a ser. Eso no hay que cometer este robo de identidad. Hay mucho robo de identidad hoy donde le roban el número de su carta, de carta de crédito a la gente en el internet. Hay mucho robo de identidad donde agarran el seguro social. Ya la gente no se da cuenta que le agarraron el seguro hasta que hacen los taxes y todo eso. Mucho robo de identidad que pasa fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero no hay que hacer eso en la iglesia donde nos estamos robando nosotros mismos en verdad. Estamos cometiendo un robo de identidad cuando estamos siendo personas que Dios nunca nos llamó a ser. Mejor hay que ser como Cristo quiere que seamos. Esto es nuestro siguiente punto. Sé quién eres en Cristo. Sé quién eres en Cristo. Muy fácil de entender, un simple punto, pero es verdad. Sé quién eres en Cristo. En Cristo, esas dos palabras últimas que leemos aquí están halladas en este libro continuamente. Son repetidas muchas veces porque eso se trata. En Cristo, ¿quién soy yo? En Cristo, yo no soy Bob. En Cristo, Bob no es Alberto, ¿verdad? En Cristo tenemos diferentes llamados. En Cristo vamos a hallar nuestro gozo. En Cristo vamos a hallar lo que Dios quiere que hallemos. Pero siendo otra persona, no vamos a hallar eso. Siendo esa persona, otra persona, nomás vamos a hallar, no sé cómo decirlo en español, pero no vamos a hallar eso. Antes de conocer a Jesús, naturalmente yo era una persona que tenía, yo pensaba que era original, que tenía mi propia identidad, pero en realidad yo estaba tratando de ser otra persona. Yo tenía mis ídolos, tenía otra persona que básicamente en un sentido lo alababa porque hablaba como esta persona, fumaba lo que esta persona fumaba, me metía en problemas como esta persona se metía en problemas. Esta persona, le voy a enseñar una foto de este señor, hay que referirlo así, ¿verdad? Quería ser así, me quería vestir así, hallé mi identidad, hallé mi gozo vistiéndome de esa manera. Pero esa persona no era yo. Miren la otra imagen, esta es una imagen de, puede que tenía como unos 16, 17 años, me metía como 16 años, 17. Y pueden notar un poquito que no me miro así ya, ¿verdad? Pero me miraba porque me identificaba más de otra manera que quería ser de esa manera. Una persona que se metía en problemas, que le buscaba violencia a cualquier asunto y cosas así, ¿verdad? Pero esa persona no era yo. Y es normal entender eso, que tratamos de hallar identidad en otra persona hasta que ya conocemos a Jesús y ya encontramos que estoy a gusto siendo como el Señor me llamó a ser. Y así es como el Señor quiere que seamos. Solo sé quién Cristo quieres que sea. Sé quién eres en Cristo, mejor dicho. Ahí vamos a hallar victoria, ahí vamos a hallar lo que Dios tiene para nosotros. Yo estoy contento siendo como el Señor quiere que yo sea, pero la pregunta es estamos contentos estamos contentos los demás y es importante no robarnos de la identidad que el Señor tiene tiene para nosotros, no siendo gente que no no somos. Y yo quiero, yo pienso que la manera que empezamos a hacer eso, si nos hallamos en una posición donde donde admiramos a alguien de una manera y estamos tratando de ser como alguien o copiar ciertos ciertos costumbres que tienen o lo que sea, cuando nos hallamos en ese lugar hay que empezar con quitándonos, hay que empezar quitándonos las cosas que no nos quedan. Y ese es nuestro siguiente punto. Quítate lo que no te queda. Quítate lo que no te queda. Si no te queda, quítalo. O sea, si no es tuyo, no te va a quedar. Dios no te va a dejar ser feliz en lo que no es tuyo. Dios no va a dejar que hayas esa felicidad que puede que puede que la hayas tenido antes de Jesús, ya no las vas a hallar en Jesús. Ya no las vas a hallar. No está ahí. Y lo que el enemigo hace es que nos trata de tentar y decirnos que sí, si solo te te pones a hacer esto otra vez, vas a estar contento porque sigues batallando en el ministerio. Mejor, mejor deja eso y haz esto otra vez. Aquí vas a hallar el gozo. Pero no te recuerda del dolor que traía esas cosas. No te recuerda de las consecuencias que venían detrás de esas cosas. Es importante de quitarnos estas cosas. Puede que sea para nosotros una actitud mala. Ser una persona de carácter fuerte, siempre enojado o enojada. Esas cosas tienen que salir fuera de nuestras vidas. Un lenguaje sucio, teniendo confianza propia, ser orgulloso, orgullosa. Estas cosas son cosas que tenemos que quitar de nuestras vidas porque no son parte de nuestra nueva identidad en Jesús. Acuérdense que Dios quiere que nos cambiemos, que seamos transformados a su semejanza. Y si Jesús no tenía una actitud orgullosa, si no andaba con majadería, si no andaba haciendo cosas que no debía de hacer, ¿por qué nosotros seguimos con estas cosas? Mejor hay que dejar lo que no nos, quitarnos lo que no nos queda y seguir adelante. Hay algo interesante porque somos nuevos. Yo y ustedes, no importa cuánto hayan conocido del Señor, cuántos años tengan en Cristo, todos somos nuevos en Cristo, siempre. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, Pablo dice, por lo tanto, si alguno está, ahí están esas dos palabras famosas otra vez, en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí también. En Cristo tenemos una identidad nueva. No importa cuántos años tengas en el Señor, siempre esta identidad es algo nuevo y hay que dejarlo del pasado. Mi identidad vieja está en el pasado. Mi esposa, cuando compro zapatos nuevos, yo, cuando compro zapatos nuevos, esos son los zapatos que siempre me pongo. Puede que me ponga los zapatos viejos de vez en cuando, pero siempre me pongo los zapatos nuevos hasta que ya no estén tan nuevos. Y mi esposa siempre me dice, pues no, ¿tienes otros zapatos? ¿Tienes otros zapatos, Alberto? ¿Por qué no te pones los demás? Digo, sí, pero estos zapatos son los que me gustan ahorita. Y así me siento yo cuando tengo nuevos zapatos o cierta nueva ropa, puede que ustedes también se identifiquen de esa manera, pero la pregunta que les quiero dar es, ¿te gusta tu vida nueva o todavía estás tratando de caminar en la vida vieja? O sea, si tenemos una vida nueva, hay que estar contentos en la vida nueva, querer más, ponernos esa vida nueva, pónganse Jesús, dice la palabra, y quítense lo que ya no les queda. Dejen ir el pasado y agarren el presente para que el futuro prospere. Dejen ir el pasado, hay que dejar ir ese pasado. Otro ejemplo antes de mirar nuestro último punto. David, el guerrero que le ganó un gigante, Goliath. David, antes de pelear con este gigante, hubo un tiempo donde se tuvo que cambiar, donde habló con Saulo, no este Saulo, pero otro Saulo que era el rey de Israel. Bueno, David habló con este rey y este rey le dijo, ponte mi armadura, ponte mi armadura para que pelees con este gigante. Bueno, miren lo que David le dice. Esto está en 1 Samuel 17, 38 al 39. Dice, luego Saulo vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saulo. No estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Aquí miramos que Saulo le dice, ponte esto para que pelees con el gigante. Saulo era una persona que podía pelear, era un rey, tenía cierta armadura, puede que haya tenido todas las herramientas para matar a un gigante, pero él mismo no lo estaba haciendo, ¿verdad? Y le dice a este joven, jovencito, me imagino más chiquito, más pequeño que él, que se pusiera esto y Pablo, digo, David lo que me gusta que hizo es que se lo quitó, esto no le quedaba, no era algo que era de él, no podía pelear con la armadura de otra persona. ¿Y qué hace? De modo que se quitó todo aquello y es importante que reconozcamos esto, hay que quitarnos lo que no nos queda, hay que quitarnos las cosas que no nos van a ayudar en las batallas de adelante, hay que ponernos lo que el Señor ya nos ha dado específico para nosotros. Yo voy a pelear la batalla que tengo frente a mí con el don que el Señor me dio a mí, que sea el don de enseñar, de exhortar, el don de administrar o lo que sea, el Señor ya nos ha dado esas cosas para seguir adelante. Si tienen problemas con alguien, el Señor por su Espíritu Santo le va a dar el fruto de amor, de paciencia para que puedan vivir en esa situación. Si ahí los tiene Dios y Dios los quiere ahí, pues Dios les va a dar la fuerza para seguir adelante en esa situación. Hay que quitarnos lo que no nos queda porque el Señor nos da lo que necesitamos para seguir adelante. Hebreos 13, 21 dice que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Ahí fácilmente miramos que Él, el Señor es el que nos da, nos capacita para hacer estas cosas. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que miramos aquí es obvio, Él es el que nos nos da la armadura, Él es el que nos equipa para hacer las cosas que el Señor quiere. Si Dios te ha llamado, Él te ha equipado también. Si Dios te llama a un lado, Él te va a dar lo que necesitas para ir a ese lugar. Muchas veces la gente dice, bueno, pues no quiero aceptar al Señor, no quiero dedicar mi vida otra vez porque puede que el Señor me mande a África o a Etiopía o a un lugar allá fuera de aquí, ¿verdad? O al sur, sur de México. Y no necesariamente es verdad eso. Muchas veces cuando el Señor llama a la gente a ciertos lugares lejos y peligrosos, Dios también con el llamado viene esa hambre para ir para esa gente. Viene ese amor para ministrarle a la gente, ¿verdad? Eso no es algo como si Dios, oh, pues tengo que hacer esto, es una obligación, sino es una hambre. Yo estoy haciendo lo que amo hacer. Dios me dio el don de enseñar y yo amo. ¿Qué mejor cosa que hacer para mí tan siquiera que dar? No es que no sea difícil, no es que no tenga que estudiar, pero sé que estoy haciendo en este momento lo que me gusta, que es dar la palabra de Dios. ¿Qué más quisiera hacer yo? Es todo lo que quiero hacer, pero Dios me dio el don primero antes del llamado y es lo que miramos aquí con Pablo. Él era un apóstol, dice, y un apóstol es una persona que da el mensaje como un cartero hoy en día. Pero mira a quién le da el mensaje a Pablo, dice que se los da a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hay dos cosas aquí que quiero que miren. Ellos son santos y son fieles, ¿verdad? Santos y fieles, ya sabemos que son santos. Santo, una persona santa solo es alguien que está separado para ser usado por Dios. Es todo lo que se refiere a esta palabra. Santos que son fieles, pero no para ahí. También dice otras dos cosas, o sea, ellos están en dos lugares. Noten esto, estaban en Éfeso, geográficamente estaban en Éfeso, ese era el lugar, pero también espiritualmente estaban en Cristo. ¿Sí notan eso? Voy a leer el verso otra vez. A los santos y fieles, dos cosas, en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Sí notan ahí? Nosotros sabemos sabemos que que estamos en Cristo Jesús también por lo que él hizo, pero puede que no estemos en Éfeso, pero sí estamos en Yuma. Si Pablo nos estuviera escribiendo a nosotros, se referiera, piensan que él cuando hablara de nosotros o a nosotros, piensan que él les llamara a ustedes, santos, o nosotros, santos y fieles. sé algo, sé algo, me imagino, que nos llamara tan siquiera en Cristo Jesús, estando en Yuma, ¿verdad? Y es lo que miro aquí. Y esto es importante ¿por qué? Bueno, número uno, cuando se trata del llamado de la persona, somos llamados a ser fieles. Dios es el que nos aparta, pero nosotros tenemos que ser fiel. y la palabra fiel básicamente quiere decir que confiemos en Dios y que sigamos adelante sin hacernos para atrás o para al lado, sino seguir siendo fiel al Señor. Es todo lo que Dios quiere. Si no saben la voluntad del Señor para su vida, la voluntad de Dios para su vida es que le sean fiel donde se encuentren. Ese es el punto que tenemos. Su llamado es ser fiel donde se encuentren. Ser fiel donde se encuentren. ¿Notan eso? Ellos eran fieles, eran santos y eran fieles en Éfeso. Nosotros somos santos y somos fieles en Cristo, ¿verdad? Pero estamos en Yuma. Si pueden localizar dónde están y en qué tiempo están, van a saber cómo ser fiel a Dios. Si yo, yo enseñando mi fieldad aquí, yo voy a ser fiel dando todo lo que pueda para predicar este mensaje. Ustedes van a ser fiel donde están ahorita tratando de recibir todo lo que están oyendo y dejarte al Señor que el Espíritu les administre. Pero sí, imagínense, si yo estoy, mi hijo juega a fútbol los sábados. Si mi hijo está jugando fútbol y yo estoy ahí junto a la cancha y estoy en mi teléfono y estoy tomando notas para el mensaje del domingo, en vez de estar animando a mi hijo y enseñando a mi hijo, aunque tenga el llamado este de ser pastor, no quiere decir que mi llamado de ser pastor está funcionando en ese momento. O sea, no solo tengo el llamado de pastor, sino el llamado de padre. Y hay que saber eso. Mi llamado en ese momento es ser un padre, mi llamado en ese momento es animar a mi hijo, decirle cómo meter goles y tratar de seguir corrigiéndolo, ¿verdad? Su llamado se encuentra donde ustedes se encuentren. Su llamado es ser fiel donde se encuentren. No mirar al vecino, no mirar a esta persona acá, qué está haciendo, qué no está haciendo, sino decir, ok, señor, tú me tienes aquí en mi trabajo, aquí voy a ser fiel. Estoy casado, estoy soltero. Bueno, voy a ser fiel en ser soltero o ser casado o ser viudo también, ¿verdad? No, estoy en la escuela, ¿verdad? Todas estas cosas hay que ser fieles donde sea que nos encontremos sabiendo que donde estemos estamos en Cristo, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Si están en Cristo hay que ser fieles donde nos encontremos. Hay que orar. Señor, tu palabra es verdad, Señor, tu palabra es algo que siempre nos llama a salir fuera de lo que somos, Señor, de quiénes somos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir recibiendo esta palabra, Señor, no es fácil comunicar, no es fácil recibir, pero sabemos, Señor, que tú lo puedes hacer por tu Espíritu. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esas personas que glorifiquen tu nombre. Transformanos, Señor, a tu semejanza. Gracias. Amén. Amén.